Ancelotti puede con todo, el Madrid suma 20 partidos sin perder en Liga la mejor racha de Carleto con el equipo blanco y a dos encuentros de superar su mejor registro propio Llegó el momento No hay rival ni lesiones que frenen al Real Madrid de Ancelotti que avance imparable en busca de conquistar lo que sería la Liga número 36 en el Palmarés Blanco Sí, sí, sí Desde que el líder cayera en la sexta jornada en el derbi en el Metropolitano, allá por el 24 de septiembre el Madrid no ha vuelto a perder en Liga, una tras otra El equipo ya encadena 20 jornadas sin conocer la derrota, 20 jornadas Ese fue un énfasis muy extraño Una racha en la que el equipo solo ha cedido 5 empates y que supone la mejor serie de partidos sin perder de Ancelotti con el Real Madrid en Liga teniendo en cuenta su paso anterior Su anterior mejor registro en el Madrid en el torneo de la regularidad databa del 2013-2014 cuando estuvo 18 partidos Ya superó por dos encuentros esa racha el Real Madrid de Ancelotti y se superó a sí mismo Sí, ahora lo sé Aún queda más, Carleto aún está lejos de alcanzar la mejor racha del Madrid que pertenece a Leo Benhacker Bajo su mando la quinta del buitre llegó a 31 partidos, está a 11 Está a 11, 31 partidos invictos en las últimas jornadas de la temporada 87-88 y las primeras del 88-89 Para superarla el equipo tendría que mantenerse invicto en lo que resta del campeonato y por el camino superar también otras rachas más prolongadas sin perder que enlazaron De hecho, el siguiente hito para Ancelotti tiene por delante su uno propio, el de la temporada 99-2000 cuando llegó a encadenar 22 partidos invictos al frente de la Juventus en la Serie A Aún nos queda mucho trabajo Estas son las rachas de Madrid Vamos a analizar las mejores rachas del Real Madrid en este cuadro que presentan en la nota Entrenadores, partidos disputados y victorias y títulos Estos son los entrenadores o los mejores entrenadores del Real Madrid Miguel Muñoz que tuvo 605 partidos, 357 victorias para un 59% y 14 títulos Ancelotti lleva 273 partidos con el Madrid, 198 victorias, 73% redondeado en este apartado y 11 títulos Zidane, 263 juegos, 172 victorias, 65% para Zinedine Zidane, 11 títulos Ya Ancelotti tiene los mismos títulos que Zinedine Zidane Y está 3 del récord que es de Miguel Muñoz Del Bosque que es el cuarto, 248 partidos, 134 victorias, 54% 7 títulos para Vicente del Bosque Ben Hacker, 197 juegos, 191 victorias, 61% en este apartado, 6 títulos Y ahí sigue, José Mourinho también aparece por acá en este listado Ya lo vieron amigos, pruebas irrebatibles Ancelotti es historia viva del Madrid, los 273 encuentros que ha dirigido lo convierte en el segundo entrenador Con más partidos en la historia del club, solo por detrás del legendario Miguel Muñoz que tiene 605 Está solo dos triunfos de alcanzar las 200 victorias al frente del equipo blanco De entre los 25 entrenadores que han dirigido al Madrid con al menos 50 encuentros Es el que presenta mayor porcentaje de victorias, 72 ¡Grandioso! Mayor porcentaje de victorias para Caleta Ancelotti con 72 en un pulso que mantiene con Mourinho A ambos solo le supera a Pellegrini que logró un 75% de victorias en este apartado Ancelotti 72% de victorias Supera a todos en esta lista Mourinho llegó al 71.91 71.91 los entrenadores con más porcentaje de victorias entrenando al Real Madrid ¡Increíble! Esos son datos históricos Si consigue la Liga o la Champions Ancelotti desempatará con Zidane como el segundo entrenador Con más títulos en el Madrid Lleva 11 cada uno Si logra doblete se quedará a un trofeo de los 14 Miguel Muñoz el técnico más laureado en la historia del club Ancelotti contra la historia Ancelotti que la tiene cerca Que Ancelotti puede lograr el título de Liga Que prácticamente a un 98% según un análisis de Opta Tus palabras tienen algo de credibilidad Que asegura que como está la tabla actualmente El Madrid tiene un 98% de posibilidades de ganar la Liga Española Así que se asegura ese título Ganando la Liga Española se asegura ir a la Supercopa de España Ganando la Liga Española otra vez en Champions Tiene posibilidad de ganar la Champions Si gana la Champions Supercopa de Europa Si gana la Champions Mundial de Clubes Así que atento con eso Porque Ancelotti podría convertirse En la próxima temporada en el técnico Con más títulos en toda la historia del Madrid Y contará con Mbappé Y contando con Mbappé Es lo que puede lograr Carletto Ancelotti